Continuamos en el programa, continuamos en Chile y en este caso en la presentación del Gran Siena. Carolina Méndez Acosta es la analista de producto de lo que tiene que ver con el producto cuando se lanza en el mercado. Hay un trabajo previo de mucho estudio, mucho desarrollo y realmente nos da un panorama de cómo va a quedar posicionado el auto y también le podemos preguntar cómo es el trabajo para posicionar precisamente un auto en su segmento frente a sus competidores. Bueno Carolina, la primera vez que estás en el programa mucha gente conoce de vos porque todos los mails que llegan de consulta te los mando y tenés la amabilidad de responderlos a cada uno de ellos. Así que muchos que recibieron respuesta de Fiat tienen que saber que vos fuiste la persona que se encargó de eso. Pero hoy me gustaría que nos cuentes cómo va a quedar la familia Palio y Siena con estos dos lanzamientos casi en simultáneo. Mirá, con la introducción del Gran Siena, la oferta de Fiat en el segmento C1 realmente va a ser muy amplia y vamos a estar cubriendo las distintas necesidades y expectativas de este segmento ya que tenemos la versión Siena Fire, el modelo Siena Fire que va a seguir comercializándose en el país y que está destinado a aquellos que buscan un auto funcional, digamos una compra racional que satisfaga las necesidades de movilidad y laborales también. Luego vamos a tener el Siena L que dentro de unos meses va a sufrir un facelift, una modificación exterior e interior también y vamos a modificar los equipamientos y tope de gama y ya subiendo un escalón más en la categoría de los sedanes compitiendo contra otro tipo de modelos, vamos a introducir el Gran Siena que estamos presentando hoy. Dentro de lo que es la novedad de Gran Siena, ¿cómo lo vas a definir en cuanto a versiones, motorizaciones y como nos tiene acostumbrado Fiat, los catálogos de opcionales? Bueno, vamos a tener dos niveles de equipamiento. La versión Atractive que va a estar equipada con el Modsense, con el motor 1.6 de 115 caballos. La novedad acá es que vamos a estar introduciendo también la caja de cambio Dualogic que ya la tenemos presente en otros modelos de la marca y vamos a estar desde la versión Atractive los contenidos de serie son dirección asistida, aire acondicionado, todo lo que es el pack eléctrico de levantavidros delanteros, cierre centralizado, alarma, el low push que es esta apertura del portón trasero y también la radio con CD MP3, puerto USB. A niveles de opcionales para esta versión, sin duda tenemos el que te gusta a vos, el pack seguridad con ABS y doble airbag, las llantas de aleación, sensor de estacionamiento. Ya en la versión Essence, además de sumar el motor, estamos sumando contenidos como espejos retrovisores eléctricos, los faros antiniebla, el asiento conductor redundable en altura y también las llantas de aleación. Mantenemos el pack de seguridad como opcional, también los airbags laterales y volante en cuero. Y en la versión Dualogic se suman contenidos de serie, lo que es el cruise control y el apoyabrazos delantero. Con lo cual tenemos una dama muy amplia para todo aquel que está buscando distinto tipo de equipamientos, bueno, acá lo va a poder encontrar en las distintas versiones, digamos. Vos sabés que mucha gente es ansiosa con el tema precios, faltan meses para que el auto llegue al mercado. Me gustaría que le expliques al consumidor cómo hace un analista para definir el precio, teniendo en cuenta que nadie sabe ni siquiera la inflación que va a haber en el país, ni en cuánto va a estar la competencia en junio o julio, por ejemplo. Créeme que estamos en plena fase de análisis de los precios, no es que no te las quiera dar hoy, pero si tuviésemos que lanzar el auto mañana en la Argentina, podemos decir que va a estar ubicado en una franja de precios entre 75.000 y 80.000 pesos. Y a partir de acá es lo que te decía recién, que estamos ya subiendo un escalón con lo que es la oferta de Siena hoy, y vamos a estar compitiendo con otros productos que entendemos que por nivel de diseño, de evolución, de modernidad, de espacio interior y contenidos que ofrecemos, puede competirle de igual a igual este gran Siena. Te aprovecho porque en el Facebook mucha gente plantea cosas interesantes. Por ejemplo, nosotros, como ustedes, dividimos el mercado en segmentos. Y yo particularmente hago mucha hincapié en decir, una idea adventure no es rival de una Cospor, porque no es un Sport Utility, a pesar que le cuelgue la rueda. Y la gente dice, bueno, pero en definitiva lo que yo voy a hacer es comprar un auto por tanta plata. Me gustaría que le expliques profesionalmente cómo trabaja un analista para ver quién está más enfocado en la realidad. Mirá, cada terminal tiene su manera de segmentación. Nosotros en Fiat lo que hacemos es segmentar a los vehículos por prestaciones, por tamaño, obviamente, por posicionamiento precio, que también es lo que decís vos. Un cliente quizás no hace la segmentación racional que hacemos nosotros, pero a la hora de comprar ve cuánta plata, cuánto presupuesto dispone, en función de eso compra y qué es lo que satisface sus necesidades. Básicamente comparamos autos de mismo tamaño, mismos niveles de equipamiento, más o menos similares. Y también las carrocerías, obviamente, tienen que ver, porque no es lo mismo comparar un monovolumen con un hatch. ¿Con Utility? Claro. Entonces estamos hablando de distintos conceptos de producto. Así se segmenta. En Fiat nuestra segmentación es particular, pero hablamos de ABS, C1, los segmentos de participación. Otra terminal tendrá otro tipo de segmentación. A la hora de analizar el mercado argentino de los sedanes del segmento B, ¿cuáles son para ustedes los rivales directos que va a tener Gran Siena? En línea con lo que te decía anteriormente, estamos identificando hoy como competidores directos de Gran Siena al 207, al Aveo, al Symbol y al Voyage. Entonces, principalmente en ese conjunto nos estamos manejando, que coincide con esta franja de precios que yo te decía anteriormente. Y también la gente se ha acostumbrado a lo largo del tiempo, viendo lo que hace Fiat, que cuando empieza la renovación de la familia 178, comienza por un modelo, sigue por otro, y finalmente la última a renovarse es la Estrada, y en el medio la Palio Weekend también sufre modificaciones. ¿Qué va a pasar con Estrada y con Palio Weekend, si van a ver sus nuevas versiones sobre esta plataforma, o van a seguir con las que están hoy en el mercado? Hoy te puedo confirmar que la plataforma 326 está compuesta por nuevo Palio y Gran Siena. No está previsto introducir ni una Estrada ni una Palio Weekend. Bien, te agradezco porque nos has dado un panorama completo de cuál es la estrategia para la llegada de este nuevo producto, y fundamentalmente un poco de luz también de cómo trabaja una terminal desde la parte interna, para que en definitiva, a lo mejor el público después diga, bueno, por tanta plata me llevo tal cosa, pero la análisis fue otro. Exactamente, y bueno, como siempre quedo a disposición para contestar todas aquellas preguntas, inquietudes, que te acerquen los clientes sin ningún problema.